¿Alguna vez te han dicho en momentos de tristeza o de angustia, tranquilo, todo va a estar bien? ¿O no te preocupes, solo deja de pensar? Bueno, a mí, como 1585 veces. Cuando pasas por momentos de dificultad emocional, lo que esperarías es encontrar una solución tan rápida a todo lo que estás pasando, que básicamente te permitas a ti mismo o a ti misma no sentir más ese malestar. Decidí regresar a terapia, una decisión muy difícil de tomar, ya que es básicamente empujarte a ti mismo o a ti misma al abismo. ¿Y por qué lo digo así? Porque aunque no quieres sentir, sí que quieres resolver. Entonces eres tú quien se avienta a navegar en los problemas por mucho que duelen, con el fin de encontrar alguna solución o darle un término a algo que te aflige. Cuando mi familia, mis amigos o las personas a quienes amo y acudo cuando tengo algún problema, me dicen que no piense tanto o que aquiete mi mente, me río, porque no es tan sencillo. Sin embargo, cada día que pasa, los entiendo un poco más. Y en efecto, es que sí. Todo, absolutamente todo, se va a organizar para que las cosas salgan como deben ser. He podido comprender en los últimos días que todos pasamos por situaciones de dificultad, por retos, por pruebas, desamores y muchas veces son cosas muy difíciles de afrontar. Y lo que me ha ayudado a, entre comillas, disfrutar las caídas es no escuchar, sino comprender que tengo la capacidad de enfrentar a la vida y de tomar decisiones por mí misma, que al final me permitan ser compasiva conmigo mismo, abrazarme y darme el crédito por haberlo superado. Me he demorado casi seis años en caer en cuenta de que valgo mucho, de tener empatía hacia mí misma, de mirarme al espejo, aunque a veces no me guste lo que veo, de compadecerme de mí diciéndome, eres bonita, y te lo voy a decir así hasta que hayan días en donde no me lo crea. He cometido muchos errores y también muchos aciertos. Y estas semanas he aprendido la lección más hermosa del mundo hablando con mi terapeuta y también con quienes me rodean. Y es básicamente a responsabilizarme de mis acciones, pedir perdón cuando la haya embarrado, abrazar la tristeza, soltar el pasado y entender que no necesito recostarme en el otro para sonar mis problemas. Quiero compartir con ustedes algunas cosas que yo he sido consciente que he hecho para dejar de sentir. He trabajado muchísimas horas al día, entre 10 y 15 horas muchas veces. Dejé de lado a mis amigos y amigas inventando excusas como el dinero o el trabajo para no salir. Le exigí a mi novio que se concentrara únicamente en estar conmigo y algunas veces me molestaba que saliera con alguien más. Me autoexigí durante años, sin darme el crédito por las cosas que finalizaba. No paraba de hacer y hacer y hacer, creando un proyecto tras otro, luego otro, y luego otro sin sentirme satisfecha. Entre otras cosas que la verdad me dan tristeza contar por falta de empatía hacia mí. ¿Se sienten identificados o identificadas con alguno? La complejidad de los seres humanos es increíble. Sin embargo, el darse cuenta de las cosas para tomar acciones y cambiarlas es la solución a esa complejidad. Hoy quiero decirles que todas estas cosas que les estoy contando las he podido ver haciendo un trabajo personal autónomo por un lado y en su gran mayoría también con mucha ayuda. Perdonarse es de las cosas más difíciles de hacer y hoy quiero aprovechar este espacio también para pedir perdón por todas esas cosas que he hecho mal a quienes me rodean, porque definitivamente puedo ver que trataban de abrir mis ojos hacia la verdad y quiero que sepan que nada a esto les pertenecía. Si se sienten identificados con alguna de estas situaciones, quiero que sepan que eso que, entre comillas, de no estás solo, es de verdad, que cada ser humano lleva consigo muchas cargas. Pero ojo, lo más importante, no es cargar y cargar y cargar hasta que se vuelva un problema gigante. Es aceptar que tienes el poder de cambiarlo. La terapia es un recurso sano, un recurso poderoso y hoy yo les recomiendo más que nunca hacer este tipo de actividades, no esperen tanto y tomen acciones sobre su bienestar emocional. Un abrazo y vamos a crear.